Estamos en un momento mundial en donde mucha gente busca mudarse de país por diversos motivos. Y donde las búsquedas sobre visados, permisos y requisitos aumentan. En este video te voy a contar qué son las Golden Visa, qué países las ofrecen y qué requisitos hace falta. Si este tema te interesa podés suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Arranquemos. La pandemia volvió todavía un tema más complejo a la idea de emigrar, de mudarse de un país a otro. Porque las trabas existentes se sumaron a los requisitos sanitarios y a los vuelos cancelados. Las migraciones son muy diversas. Desde quien escapa de un país en guerra, con dictaduras o hambrunas. Pasando por quien busca vivir en un país con una mejor calidad de vida, oportunidades profesionales y por los que son multimillonarios que buscan otras cosas. Ya les voy a contar. Ya la situación respecto a la migración en la que estábamos antes de la pandemia era muy compleja. Las cifras hablan de 270 millones de personas migrantes. Estados Unidos es el primer destino de los migrantes del mundo. Y la India el país con más emigrantes. Seguido por México en segundo lugar. Pero por supuesto que emigrar no es igual para todos, porque no todos partimos de la misma situación. La desesperación de querer escapar de una zona de guerra no es lo mismo que buscar un lugar con mejores oportunidades de negocios. Y además el pasaporte que tengas en la mano va a determinar muchísimo que te acepten o no en el país que elijas. En Latinoamérica, Chile, Argentina y Brasil son los países que tienen los pasaportes más fuertes a la hora de viajar sin necesidad de tener una visa a más países. Es importante aclarar que este ranking no tiene en cuenta las restricciones coyunturales que hay en este momento por el COVID. En esta época más que nunca es importante hablar con datos y fuentes. Así que les voy a dejar todas las fuentes de información en la descripción del video con los links para que puedan consultar cualquier cosa que necesiten. Para las clases medias y altas la opción más común suele ser una oportunidad de trabajo en el extranjero, en donde una empresa soluciona los problemas de visado para que puedas ir a trabajar a ese país. Pero a medida que la crisis económica avanza, cada vez son más grandes las trabas que ponen para atraer trabajadores extranjeros, incluso teniendo un trabajo asegurado. En la mayoría de los países europeos, uno de los requisitos es que la empresa demuestre que está contratando a ese trabajador o trabajadora porque no hay nadie dentro del país con las mismas capacidades que pueda hacer ese trabajo. Y los papeles burocráticos para eso se vuelven cada vez más complicados. También entre estas clases son muy comunes las visas de estudio que te permiten, por ejemplo, en España, además sacar un permiso extra que te deja trabajar aunque sea unas horas por día. La opción de la visa de estudio fue realmente muy golpeada por la pandemia y por una cuestión obvia. Ahora no hace falta viajar hasta ese país para tomar el posgrado o maestría, lo podés hacer de manera virtual. También en este pequeño repaso hay que mencionar las working holidays, que son esas visas de trabajo y vacaciones que le permiten a quienes tienen posibilidades económicas ir a un país a trabajar durante un tiempo determinado y ahorrar algo de plata, por ejemplo, para viajar. Pero de nuevo, esta opción durante la pandemia quedó restringida. Por ejemplo, no se puede aplicar a la visa de working holiday de Nueva Zelanda e incluso aquellos que tienen la visa aprobada tampoco pueden entrar, todo esto producto de la pandemia. Obviamente fuera de todo este universo quedan aquellas personas que tienen dos pasaportes y uno de ellos es un pasaporte europeo que les permite ir a trabajar a cualquiera de los países de la Unión Europea. Pero así como las condiciones no son las mismas para aquellos que escapan de una guerra y para aquellos que viven en un país de ingresos medios altos como es Argentina, tampoco es lo mismo para los mega multimillonarios. Millonarios del mundo uníos. Ah, ya estaban unidos. Casi la mitad de toda la riqueza del mundo está en manos del 1% de la población. Nacer a Rashid, un multimillonario de Arabia Saudita. También es dueño de un mega yate. Por lo general está en la costa del Mediterráneo. Los millonarios son cada vez más ricos y el 40% de ellos vive en Estados Unidos. China es el segundo país con más millonarios del mundo. Pero también tiene un dato interesante. Logró ponerle fin a la pobreza extrema. Créanme que a este grupo de gente millonaria también le interesa emigrar, aunque con motivos bastante diferentes. India está perdiendo sus millonarios. Es un gran título. Esta lujosa residencia se prepara para ser anfitriona de una de las bodas más esperadas del año, celebrando la alianza entre dos de las familias más ricas de la industria textil. Solamente en 2020 India perdió 5 mil millonarios. Y no es que no sabe dónde los dejó, sino que se fueron a otros países por conveniencia. Ya la tendencia venía desde hace años. Del 2014 al 2018 se fueron de India 23 mil personas ricas. El motivo por el cual se están yendo depende de a qué persona le preguntes. Si se lo preguntás a los millonarios, la respuesta que dan es que en India les cobran muchos impuestos. Del otro lado, el gobierno de India lo que dice es que están tratando de combatir el dinero negro y el lavado de dinero y por eso hay muchos empresarios muy ricos que deciden irse del país. Pero ¿a dónde se van estos multimillonarios? ¿A juntar kiwis a Australia? Por supuesto que no. Aplican a algo que se llama la Golden Visa. Estas visas son visas de inversión que no tienen todos los países. Básicamente lo que proponen es darte la nacionalidad o la residencia a cambio de que vos inviertas en el país. Pero amigos, amigas, realmente para hacer esto hay que tener mucha plata. Les dejo el link en la descripción con los requisitos de cada país. Si lo hacen después no se olviden de mí, invítenme a dar una vueltita en el chat. Algunos de los países que tienen este tipo de visa son Canadá, lindo pero frío. España, ideal para tomarse una cañita mirando el Mediterráneo. Estados Unidos, que lindo sería ahí un California. Singapur, el toque de Asia que estoy necesitando. Y Portugal, Portugal me encanta, no lo dudo, pero solo me faltan los millones. La lista sigue pero este es un buen resumen de los países que tienen esta visa. Lo que hace falta para aplicar es hacer una inversión inicial que va entre 250 mil dólares y 2 millones. Esto es como en un negocio cuando preguntás el precio de una campera y te dicen que vale más de lo que vale tu alquiler. A estos países les conviene ofrecer este tipo de visas porque atraen inversiones, generan empleo y recaudan impuestos. Además de que tienen en su territorio a personas con gran poder adquisitivo que van a gastar la plata ahí. Ojo porque algunos países como España tienen visas que se llaman no lucrativas. Y que te piden un monto mucho menor en tu cuenta bancaria pero obviamente no te permiten trabajar. Y otros países como Barbados que en 2020 sacaron una visa especialmente diseñada para freelancers en donde por 2 mil dólares podés tener residencia durante un año entero y trabajar ahí en la playa en el paraíso. Si este video te gustó y te aportó algo que no sabías hace click en me gusta, en suscribirte y en la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. ¿Vos también fantasías con irte a vivir a otro lado? No importa si es posible o no, contámelo en los comentarios. ¿Qué otros temas te gustaría que toque en los próximos videos? Nos vemos la semana que viene con otro video.